3. Queridos amigos, hoy te traigo un programa de una semana, un programa fantástico, testeado un millón de veces con resultados del 90% curativos, hoy te traigo un programa semanal que si lo haces vas a notar grandes mejorías y es muy probable que te decidas a consultarme. En primer lugar, el lunes, lo que tenés que hacer el lunes es ponerte a mirar más videos como este, mirar 7, 8 videos míos por internet, dedicar todo el lunes a mirar los videos y a comentarlos también, porque la memoria es una memoria fugitiva y vos tenés que guardar esos videos en una memoria más retentiva, por eso es muy importante que pongas tu comentario. El martes ya tenés que hacer una cosa distinta, el martes tenés que hacer la masturbación tántrica, tenés que masturbarte, hacer el pranayama y tratar de no eyacular, guardarte el semen adentro y enseñarle a tu cerebro a aguantar más. El miércoles te lo dejo a tu criterio, que te metas en Google, que te metas en internet y por tu propia cuenta, estudies tantra, estudies tao, te fijes lo que es carenza, tantra, tao y carenza y ese va a ser el miércoles más maravilloso de tu vida. El jueves, el jueves definitivamente tenés que concentrarte en meterte en mi facebook, meterte en mi twitter, meterte en el google plus y ver ahí los trabajos, ver ahí los testimonios, testimonios, la gente que está hablando, que está diciendo cómo se han curado con el tantra, cómo se curaron con el pranayama. El viernes es un día muy importante, el viernes tenés que estar súper concentrado y dedicarte específicamente a ver casos curados, ponerte a trabajar, ponés tantra, eyaculación precoz, casos curados y ves la experiencia de otros varones, cómo otros varones se curaron, cómo otros varones que tenían el mismo problema que vos, hicieron el tratamiento y se curaron. Estos son los cinco días de la semana que tenés que trabajar. El sábado y domingo volvés a repetir la serie, el sábado haces lo que hiciste el lunes, el martes y el miércoles, y el domingo haces lo que hiciste el jueves y el viernes. La semana siguiente tenés que notar mejorías. Si notás mejorías y sentís que te podés comunicar conmigo, no lo esperes más. Escribime y juntos iniciamos el camino de la curación.